Jóvenes y jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les voy a hacer un video para enseñarles cómo hacer lo que estamos viendo en clase, que se llaman los superlativos o los superlatives. Si se acuerdan, acabamos de ver lo que es el comparative o los comparatives, que también utilizan las mismas palabras que vamos a utilizar ahorita, los adjetivos. ¿Qué es un adjetivo o adjective? Un adjetivo es una palabra que describe a un lugar, place, es una descripción, a word that describes, una palabra que describe, a place, a person, an animal, an idea, or thing. Es un lugar, es una palabra que describe un lugar, una persona, un animal, una idea o una cosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos describir a México. Vamos a poner México aquí. ¿Sí? Queremos describir cómo es México. Díganme, ¿esto es bonito? ¿Sí? Vamos a ver beautiful. Beautiful. ¿Es grande México? Este, es peligroso, es dangerous. Sí, es dangerous. Es, um, vamos a dejarlo así. Ahora vamos a escribir a una persona. ¿Sí? Vamos a poner a una persona, the teacher. The teacher. ¿Ok? The teacher, ¿cómo es? Enojón, a veces se enoja, ¿verdad? Sí, sí, sí. Grumpy. He's grumpy. A veces está contento, es cheerful. ¿Sí? A veces está feliz. He's happy. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a describir a un animal y vamos a escoger a un animal. Vamos a poner a un gato. Cat. ¿Cómo son los gatos? Son, este, vamos a ponerlos misteriosos, ¿no? Mysterious. It's mysterious. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cómo son los gatos? ¿Son grandes los gatos usualmente? No, vamos a poner small. ¿Ok? Este, y vamos a poner que vamos, que son rápidos, ¿no? Son rápidos. Ahora, una idea, una idea puede ser, por ejemplo, la idea, las, vamos a saltar este, vamos a dejarlo así mejor, ¿no? Una cosa, laptop, my laptop, my laptop, vamos a poner, my laptop, ¿ok? Una laptop puede ser, puede ser cool, chida, puede ser, este, pequeña, puede ser small, puede ser pesada, heavy, ¿ok? Entonces, todas estas palabras son adjetivos, son palabras que describen un lugar, una persona, un animal o un objeto y una idea. Una idea, por ejemplo, puede ser, este, el cielo es rojo, ¿no? Y la idea es, por ejemplo, muy tonta, puede ser, ¿no? Fool, o stupid, puede ser, este, puede ser diferentes cosas, ¿no? Pero vamos a dejarlo así para no confundirlos más. Entonces, estas palabras las utilizamos con el superlativo, superlativo, para describir, para describir un grupo de cosas, one group or one thing versus three or more. ¿Qué quiere decir esto? Estas palabras se utilizan para comparar un grupo de cosas o una cosa con tres o más cosas, ¿sí? Un ejemplo de esto en español es muy fácil. Yo puedo comparar, por ejemplo, a mi perro, que es una cosa, un animal, en este caso, ¿no? Con tres o más animales. Por ejemplo, mi perro es más listo que todos los perros, este, en mi cuadra, ¿no? Entonces, estoy comparando uno con varios, tres o más. No estoy, no tienes que decir los tres, no tienes que decir, es más listo que Lulú, que Pepe, ¿no? Simplemente tienes que hacer referencia a que es más listo que otros más, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con ese, con el gato, cat, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos comparar el gato con otros gatos? Supongamos que tengo un gato y este gato se llama, este, el Lulú. ¿Ok? My cat Lulú, quiero decir, es, es el más rápido de todos los gatos en ojo caliente, porque yo soy de ojo caliente. My cat Lulú is the fast test en ojo caliente. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué acaba de pasar aquí? Es lo que, vamos a ver. La palabra, la palabra fast se transformó en fast test. ¿Por qué? Porque esa es una de las reglas del superlativo, que estas palabras se transformen o se les añade el EST. ¿Sí? ¿A cuáles palabras se les añade el EST? A las que terminan con una consonante y que no son tan cortas. ¿Sí? Usualmente es una sílaba, pero no son tres palabras, son cuatro palabras o cinco. ¿Ok? Entonces, my cat Lulú is the fastest en ojo caliente. Quiere decir, mi gato o mi gata Lulú es más rápido en ojo caliente. Ahora, este es el caso de un gato. Ahora, yo quiero decir, mi gato, my cat, y su amigo, his friend. Ahora, quiero decir que son los más rápidos en ojo caliente. Ellos dos. O sea, ya es un grupo. ¿Sí? En este caso, lo único que va a cambiar es la regla de oro que utilizamos en inglés. Es R. ¿Sí? The fastest. Fastest. In ojo caliente. ¿Ok? Ahora, hay otra palabra que podemos utilizar que cambia la regla a esta, que en vez de terminar con EST, se le pone IEST. ¿Cuál palabra es esta? Por ejemplo, todas las palabras que terminen con una Y. Heavy, happy, grumpy, y todas otras. Vamos a utilizar el ejemplo de My Laptop. ¿Sí? Heavy, pesado. ¿Ok? Entonces, vamos a poner laptop. My Laptop. Vamos a poner, mi laptop es más pesada que la de Felipe. ¿Ok? My Laptop is the... Esa es la regla de oro también. Siempre tienen que estar ahí. Is the heaviest. Is the heaviest. Ah, perdón. Me equivoqué. Si se dieron cuenta, yo dije que iba a cambiar, que iba a comparar mi laptop con la de Felipe. Eso no se hace aquí, en el Superlative. ¿Sí? Eso se hace en el comparativo, en el que vimos la otra vez. El Superlative compara una con tres o más cosas. ¿Sí? Entonces, yo quiero comparar mi laptop con la de todo el salón. ¿Sí? My Laptop is the heaviest in the classroom. ¿Sí? En todo el salón. O en el salón. No tienes que decir todo el salón. Entonces, my laptop is the heaviest in the classroom. Mi laptop es la más pesada en el salón. ¿Ok? Y también puedes decir esto de tu laptop y la laptop de Pepe. Supongamos que Pepe tiene la misma laptop que tú. Entonces, pues, si my laptop en Pepe's laptop are the heaviest in the classroom. ¿Ok? Are the heaviest in the classroom. ¿Muy bien? Entonces, esa es la segunda regla. La primera regla es EST. Si no termina con Y, se le añade EST. ¿Sí? Si termina con Y, happy, heavy, se le añade el EST. ¿Sí? Esa es la segunda regla. Y vamos por la tercera regla. Y vamos a utilizarla con México. México. ¿Sí? Entonces, México. Queremos decir que México es el país más hermoso de todo el mundo. Porque a veces lo es. ¿Ok? Entonces, quiero México. Decir México. ¿Cómo se dice? ES. Correcto. México is the. Ahora tenemos beautiful. Aquí se añade otra regla. Que va a ser la siguiente. Se le tiene que poner the most. ¿Por qué? Porque es una palabra larga. Es un adjetivo largo. Esa es la manera más sencilla de acordarse, de hecho. Es un adjetivo que tiene tres sílabas. Beautiful. ¿Ok? Cuando son tres sílabas. De hecho, cuando son dos sílabas o más. Entonces, tiene que añadirse the most beautiful country in the world. ¿Ok? Entonces, la nueva regla es the most beautiful. Entonces, en el caso de peligroso, también es uno de los más peligrosos en el mundo. Vamos a poner que México es el país más peligroso del mundo. Y si igual, México. Es más, vamos a poner que México y Colombia. Es más, Iraq. Para que en México and Iraq. ¿Qué se pondría aquí? ¿Qué sigue? Si se fijan acá arriba, cuando tenemos dos objetos o un grupo de cosas. Por ejemplo, aquí my cat and his friend. Se le pone are. ¿Sí? Acuérdense de eso. Are. Como estamos hablando de dos cosas. Se le pone are. Mexico and Iraq are. Ahora, los países más peligrosos del mundo. Ponemos el adjetivo. El adjetivo siempre va antes del objeto, en inglés. México are the most. Porque dangerous. También es dos o más sílabas. Dangerous. ¿Ok? Dangerous. México are the most dangerous. Ya como estamos hablando de países. No utilizamos country, sino countries. Countries in the world. ¿Sí? México and Iraq are the most dangerous countries in the world. ¿Ok? Entonces, estas son las tres reglas de oro. La primera es est. Se le añade a las palabras normales. Por ejemplo, small, fast, large, entre cool. Todas las que no terminen con y. Las palabras que terminan con y se le añade east. ¿Ok? Y este. Heavy, happy, scary, entre otras. Y las palabras que son largas, ¿no? Que están, este, obviamente, más extensas. Por ejemplo, beautiful, dangerous, expensive, mysterious. Por ejemplo, el ejemplo del gato. Utilizamos most. Most. Ahora, ¿por qué están todas en negritas? Porque así deben de ser siempre. ¿Sí? Are the heaviest. Is the heaviest. De hecho, si ustedes se van en su workbook, page 37, van a encontrar ahí las reglas ya escritas en una tabla. Y, por favor, quiero que eso la copien en su libreta. Sí. Y hagan los ejemplos que están abajo. Aquí ya los tengo preparados. Miren. Estos son. Son estas las reglas. Y aquí están los ejemplos. Como ya saben ustedes, por ejemplo, we all hate math, todos odiamos matemáticas, es la clase más difícil que tenemos. Como se escribe hard, no termina con i, y no es una palabra, un adjetivo largo, entonces simplemente se le añade el est. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Que tengan suerte. Cualquier duda está de sus órdenes. Espero que esto les haya servido más que estar ahí en clase. Y que tengan un buen día. Chau, chau. Chau. Gracias.